Este miércoles 3, el Bloque Popular Revolucionario, el cual tiene organizado en su seno más de 42 organizaciones populares a las 11 de la mañana de la toma de Fede Cámaras. Nuestro punto de concentración va a ser en PDVSA La Campiña. A las 11 de la mañana hacemos un llamado a todo el pueblo venezolano, a las mujeres, a los hombres, a los jóvenes, a los estudiantes, a participar en esta movilización. ¿Por qué Fede Cámara? Fede Cámara para el Partido Comunista y para el pueblo venezolano es una de las instancias orgánicas de donde la burguesía, nuestro enemigo de clase, ese sector de explotadores, de expoliadores del pueblo, viene dirigiendo el golpe blando que se viene dando en nuestro país desde 1998. Para nadie es un secreto todas las conspiraciones que Fede Cámara ha realizado a través de su empresariado, a través de esa burguesía parasitaria, la cual durante décadas lo que ha hecho es sencillamente utilizar la tecnología para ensamblamiento, para la generación de las cadenas de distribución, pero jamás han producido nada. Y si no, veamos a ver cuál es la marca de domésticos y de electrodomésticos que se llama Cisneros, o que se llame Polar, o que se llame Volmer. Ninguna, porque tecnológicamente y científicamente no tienen ninguna producción. Sencillamente es una burguesía parasitaria, una burguesía que ha vivido del rentismo, de la renta petrolera. Entonces nos vamos a dirigir allá a elevar nuestra protesta, a enrostrarle la claridad del pueblo venezolano con respecto a la responsabilidad que ellos tienen en la contrabando de extracción, porque se ha evidenciado de que además, además de todas las situaciones lamentables que se han detectado en la complicidad de diferentes sectores de las Fuerzas Armadas, de sectores inclusive de gobiernos locales en permitir el contrabando de extracción hacia las fronteras de los países vecinos, también se ha detectado que ellos venden y tienen una mafia, las diferentes empresas, en la venta al mayor, lamentablemente, hacia la economía informal, generando una nueva mafia de ganancias y de chantaje con este grupo de trabajadoras y trabajadores para la venta de los artículos de primera necesidad en nuestras calles, en nuestras parroquias. O sea, lo que nosotros no encontramos en los anaqueles de los supermercados, pues gran parte, lamentablemente, de la economía informal se presta para ese accionar. ¿Cómo llegan allí? A través de esa distribución, de esa venta, perdón, de esos artículos de las empresas, para generar entonces ese desequilibrio en nuestra población, que tenemos que andar entonces, como se dice, popularmente, sanqueando de supermercado en supermercado para poder adquirir los artículos de primera necesidad. Eso en nuestra capital, la capital de la república, en el interior, que fue también otro elemento de debate en el encuentro de las mujeres, la gravedad es mayor, la gravedad es mayor, porque entonces, sobre todo en los estados de frontera, hay entonces el contrabando de extracción, la extracción de esos, valga la redundancia, de todos esos rubros de primera necesidad hacia otro país y el desabastecimiento total. Gracias por ver el video.